Saludos, hoy vamos a hablar sobre un problema o condición que afecta a muchas personas, sobre todo desde la pandemia y con la proliferación del uso de aparatos electrónicos. Se trata de el ojo seco. Para ello tenemos de invitado al doctor Armando Oliver, catedrático del Recinto de Ciencias Médicas acá en Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien. Saludos, Mayra. Un placer saludarte. Bueno, es un tema con el que estoy un poco familiarizada y ya vamos a conocer por qué durante el transcurso de la entrevista, pero cuando hablamos de ojo seco, doctor, ¿exactamente de qué estamos hablando? Bueno, ojo seco es una condición muy compleja, no es una sola condición per se, sino que es un conglomerado de condiciones que se resumen con ese nombre, ¿verdad? Cuando uno piensa en ojo seco, lo primero que viene a la mente, bueno, es que no está mojado, pero es mucho más que eso. La lágrima, que es lo que recubre el ojo, ¿verdad? Y lo permite que esté húmedo en cierta medida, tiene tres capas. Entonces, cualquiera de esas capas que se afecte podría llevar ajo seco. Hay una capa, que es la capa de mocina, que hace que la lágrima se quede pegadita del ojo. Hay una capa, que es la capa acuosa, que es la que es como si fuera agua como tal, y una capa que es de lípido, que es como aceite. Entonces, nosotros sabemos que si uno pone aceite encima de un vaso con agua, pues ese aceite previene que el agua se evapore. Pues lo mismo pasa en la superficie del ojo, que entonces cuando tenemos esa cobertura de lípido, de aceite, por llamarlo así, pues también previene, ¿verdad? Que se evapore el líquido. Entonces, cualquiera de esas tres capas que tenga un defecto podría llevar a lo que sea majo seco. De igual manera, si nosotros tenemos algún defecto en la anatomía del ojo, por ejemplo, un párpado que esté despegado o que esté muy pegado, un párpado que no cierre, todas esas cosas también pueden llevar a un exceso de evaporación. Y entonces, pues también eso puede llevar a ojos secos. Por último, otra cosa que también llamamos ojos secos es, hay un sinnúmero de personas que en realidad no tienen deficiencia de lágrimas, simplemente la cantidad de lágrimas que tienen no es tanta y tienen dolor en el ojo. Y eso también dentro de la oftalmología se llama ojo seco. Así que ojo seco es una condición más compleja de lo que el nombre implicaría. Uno piensa, bueno, si está seco simplemente pues vamos a... A lubricarlo. Exacto, sí. Y podría ser más complicado que eso. Que de hecho, doctor, las lágrimas tienen una función muy importante en el ojo para nuestra salud ocular. Si pudiéramos hablar un poco de la importancia de esa lágrima. Bueno, las lágrimas contienen muchos componentes, ¿verdad?, que previenen las infecciones, que mantienen que la superficie ocular esté saludable. También permiten que cuando la luz entra al ojo pueda entrar esos rayitos, pues crean directo, que no entren distorsionado. El problema es que cuando no hay lágrimas suficiente, la córnea, ¿verdad?, que es la parte clara del ojo, que debe estar clara para que entre la luz. Un tejido que no tiene lo que llamamos, ¿verdad?, queratina. O sea, es un tejido que es claro. Entonces eso se queratiniza. En otras palabras, se vuelve como si fuera piel. Y entonces ahí pues crean problemas. O sea, la córnea pierde su lucencia y podría entonces pues terminar como con un problema grave y el paciente pues hasta perder visión por esa índole. ¿Cómo sabemos, doctor, que tenemos esta condición o tenemos problemas con las lágrimas? ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, es más complejo que eso. Hay personas que tienen ojos secos y no tienen ningún síntoma. Viven con ojos secos y nunca se enteran. Por otro lado, hay personas que tienen un poquito de ojos secos y no pueden vivir. O sea, tienen un dolor que no les permite funcionar en su vida diaria. Pero por lo general, el ojo seco tiene síntomas que pueden ir de arenilla, pueden ir a que el paciente le pique el ojo, puede ir a que el paciente le duele el ojo o puede, de hecho, hasta hacer visión borrosa, que muchas veces es peor por la tarde cuando aumenta la evaporación. Y eso pues son los síntomas que más o menos nos llevan a nosotros ir considerando ojo seco en lo que podría tener la persona. Bueno, y en el caso de afectar la visión, como usted señala, es un problema bastante serio. Sí, es un problema muy, muy serio. De hecho, hay personas que tienen que estar a veces en 7, 8 medicamentos para poder tratar el ojo seco. O sea, que es algo, hay simposios de oftalmología dedicados a este tema. Al principio, doctor, mencioné algunos factores que pudieran afectar o, ¿verdad?, provocar la condición. Pero, ¿realmente cuál es la causa, el origen del ojo seco o si es multifactorial? Es multifactorial y muchas cosas pueden llevar a ojo seco. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes, que es que el cuerpo ataca el ojo, que pueden llevar a ojo seco. Por ejemplo, hay una que es de las más graves, penfigoides. Eso ataca las células que llamamos los goblet cells, que es la primera capita que hace que la lágrima se pegue al ojo. Y entonces, en esa condición, pues como eso está atacado, está atacada la membrana basal del ojo y se dañan esas células, pues por más lágrimas que pongamos, se van a evaporar porque no se van a adherir. Y eso lleva a que la superficie del ojo, si no se trata la condición, termina convirtiéndose en piel. O sea, y hasta crece pelo. O sea, es una cosa que es irreversible, muy triste. Por otro lado, hay veces que hay unas, uno piensa, ¿verdad?, que cuando hay ojo seco es la glándula lacrimal. Y la glándula lacrimal es la que produce lágrimas cuando nosotros estamos tristes, cuando vemos una novela que el desenlace no es el que nos gusta. Esa es la glándula lacrimal. Pero hay unas glándulas que se llaman las accesorias, que son chiquititas, que están alrededor del ojo. Y esas a veces, o inclusive la glándula lacrimal, son atacadas por anticuerpos, en enfermedades autoinmunes. Y eso es otra causa de ojo seco. Por otro lado, hay personas que es muy común, ya después de los 70 años, que se llama blefaritis, especialmente la blefaritis posterior. ¿Se acuerdan cuando les hablé que había una capita de grasa que cubría la lágrima y evitaba que se evapore? Pues las celulitas que crean esa grasa a veces se inflaman. Entonces, cuando se inflaman, en vez de crear lo que digamos aceite de oliva, pues crean lo que sería, es decir, manteca. Entonces, pues manteca de uro, por decirlo así. Entonces, pues imagínense que en vez de la superficie de un vaso de agua, usted en vez de tener aceite, tenga bolitas así de manteca. Eso nos va a evitar que se evapore. Y eso es muy común en las personas mayores. Eso es una blefaritis que lleva exceso de evaporación y ojo seco. De la misma manera, cualquier enfermedad que afecte el párpado, la anatomía, que digamos que una persona tiene un trauma en el párpado y tiene un y el párpado, pues pierde, tiene una cicatriz. Eso podría llevar a un exceso de evaporación o si el párpado no cierra bien. Muchas veces las personas mayores por hipertensión están en diurético. Y eso crea un estado de deshidratación y eso a su vez lleva a que se sequen todas las membranas mucosas del cuerpo, inclusive los ojos. Y eso podría llevar a ojos secos. Y hay condiciones, por ejemplo, el lupus, el Sjogrens, el artritis reumatoide, que es tan común que de por sí se asocian con anticuerpos, que hacen que el ojo se seque. O sea que hay muchas cosas que pueden llevar a un síndrome de ojos secos. Y factores externos como, por ejemplo, el uso de estos aparatos electrónicos como el que estamos usando usted y yo ahora, que evita que uno, ¿verdad?, lubrique el ojo o el uso de maquillajes que pudieran, ¿verdad?, de alguna manera afectar el ojo. ¿Qué factores externos también pudieran provocarlo si es que eso es posible? Bueno, en realidad, vamos a ponerlo así, el ojo seco es muy común. Y hay gente que, por ejemplo, el que más, el que menos, pues puede que tenga un poquito de ojo seco. Pero si esa persona que tiene ojo seco, que por lo general nunca se entera, no está sintomático, empieza a ver televisión, a trabajar en la computadora por tiempo prolongado, cuando uno está trabajando en la computadora, nosotros parpadeamos todo el tiempo. Pero cuando está mirando una computadora, se parpadea menos. Porque si no tendríamos, ¿verdad?, la película estaría prendiendo y apagando. Entonces, pues como se parpadea menos cuando estamos atentos a un equipo electrónico, pues eso aumenta los síntomas de las personas que ya tienen ojo seco o una predisposición. O sea, que no es que lo provoque, quizás exacerba si ya existe. Exacto, exacerba si ya existe. Qué bien, qué bien que aclaramos eso, porque en conversaciones anteriores, no con especialistas como usted, pero con personas que orientan sobre el uso de aparatos electrónicos, pues tienden a decir que puede provocar el ojo seco. O sea, que ya sabemos que es si tiene la predisposición. Sí le quiero preguntar, porque, por ejemplo, pues yo me hice la corrección visual hace muchos años atrás, y pues sé que un efecto a largo plazo puede ser el desarrollo de ojos secos. Sí, definitivamente. Los nervios de la cara y de la glándula lágrima son unos nervios que llamamos nervios pares craneales, que vienen del cerebro. Y esos nervios, pues hay uno, los que llaman unos circuitos de reflejo. Y uno de esos circuitos de reflejo envuelve el nervio que enerva la córnea. O sea, cuando la córnea, que es donde se hace la cirugía refractiva, si tiene algún problema, pues va a crear dolor, ¿verdad? Como una señal de reflejo. Cuando se hace la cirugía refractiva, se están cortando esos nervios. Entonces, muchas veces regeneran y a veces no regeneran igual que cuando antes de la cirugía. Entonces, si tienes menos nervios y esos nervios, pues cuando el nervio se crea una señal, ese nervio de sensitividad en la córnea, eso tiene una señal a la glándula lacrimal de que eche lágrimas, ¿verdad? Que el nervio le dice, mira, está seco. ¿Y qué hace la glándula lacrimal? Pues vamos a echar lágrimas. Eso es un circuito que existe. ¿Qué pasa? Cuando se hace la cirugía refractiva, que se corta ese nervio en el proceso de la cirugía, pues ese nervio pierde mucha de esa capacidad de mandar la señal de que el ojo está seco. Vamos a echar más lágrimas. Entonces, la glándula lacrimal nunca se entera de que está ocurriendo esa resequedad, de que está ocurriendo esa irritación y entonces pues se exacerba o se crea, si no existía, un ojo seco en algunos pacientes de cirugía refractiva. Es reversible, doctor. Bueno, hay ciertos medicamentos que están probados de que los pacientes que tienen poca secreción de lágrimas, si se usan todos los días religiosamente, pueden aumentar la cantidad de lágrimas que segrega el ser humano. Y uno de esos medicamentos, pues el nombre científico es ciclosporina y entonces ese medicamento se usa dos veces al día por un periodo prolongado de tiempo. No es que se usa dos o tres días y va a revertir, pero es un medicamento que tiene tan buenos estudios que al cabo de dos años ya todavía está mejorando el efecto de la superficie. O sea que no es todo está echado a perder. Si hay medicamentos que son sencillos de usar y que hacen que mejore la condición de ojo seco. Y estos medicamentos, doctor, bajo qué circunstancias se utilizan? Ya usted habló de dos, uno de uso quizás prolongado y que pudiese remediar la situación en dos años. Pero hay, digamos, medicamentos de mantenimiento o preventivos en el sentido de que puedan mejorar la condición y también se puedan utilizar durante el periodo prolongado. Claro que está. Lo que pasa es que cuando uno evalúa un paciente ojo seco, uno lo primero que ver es de todas las cosas que pueden causar ojo seco, establecer cuál es la que lo causa. Por ejemplo, si el paciente tiene un problema con la capa de grasita del ojo, pues lo primero que uno mira es la dieta. Por ejemplo, el aguacate, el jugo de China, la vodka, las cosas picantes pueden hacer que esas glándulas se irriten y en vez de crear ese aceitito de oliva, como decimos, pues creen lo que parece más manteca y entonces pues se va por acá. ¿Hasta el aguacate puede afectar? Sí, o chocolate, todo depende. Si uno habla con el paciente, hay quien pues dice, bueno, yo no puedo vivir sin el chocolate, pues viviré con ojos secos. Pero eso es lo primero, hay que hablarles de la dieta. Dicho eso, pues hay una cosa que es bien accesible, que los tiene casi todas las farmacias, que es el aceite de lino, en inglés, flaxseed oil, y se toman mil miligramos de eso. Las contraindicaciones de eso son bien pocas porque es un aceite natural y eso hace que pues baja la inflamación un poquito y que esa capa de lípido pues mejore. Y muchos pacientes, especialmente los que tienen dolor, con usar un flaxseed oil, pues ya están mejorando y se sienten de maravilla. Eso es si el examen apunta a que sea esa parte. Pues si el examen apunta a que es falsa de producción, pues entonces usamos la ciclosporina, que es un medicamento recetado, se usa dos veces al día. Y entonces pues eso hasta dos años lo puede usar o por el resto de la vida. Y eso hace que produzca más lágrimas y baja la inflamación que lleva a los ojos secos. Si es por alergia que causa ojos secos, pues se pueden dar unas gotitas de esteroides. Y así por el estilo, lo importante es identificar qué está causando el ojo seco para poderlo corregir. Si uno ve que el párpado está muy para afuera, pues eso uno lo envía a una persona que es cirujano culoplástico, hace una cirugía, que toma una suturita o algo y eso echa el párpado para atrás, cae en su sitio y baja la evaporación y pues mejora el ojo seco. Doctor, entonces las gotas lubricantes o las llamadas lágrimas artificiales funcionan o no funcionan? Claro que sí funcionan y es la primera línea para el tratamiento de ojos secos, especialmente el ojo seco común, que es el ojo seco leve. Obviamente hay una gama de lágrimas artificiales y uno tiene que ver, ¿verdad? ¿Cuál va a utilizar? Porque hay unas que son mejores para algunas cosas que otras, dependiendo cuál es la parte del ojo que está dañada. Ahora, eso sí es bien importante. Si el ojo seco es tan severo que requiere que se utilicen las gotas más de cuatro veces al día, pues entonces es importante utilizar una gota que no tenga preservante, porque el químico que es el preservante, que es el que tiene, por ejemplo, las botellitas para evitar que se crea una infección dentro de la botella, ese químico, si se usa más de cuatro veces al día, puede causar irritación de por sí. Por ende, entonces cuando es más de cuatro veces al día que usa la gota, se usan unas que vienen en ampollitas, que esas son libres de preservante. Entonces viene una ampollita porque eso está sellado, estéril, ahí dentro, se abre la ampollita, se usa y se bota el zafacón cada vez que se usa. Porque entonces si se guarda, se puede infectar. O sea que es importante, más de cuatro veces al día, pues tiene que usar una lágrima que sea en ampollas. Quizás lo más importante, doctor, es que usted necesita, si piensa que tiene la condición, visitar a su especialista para que le diagnostique exactamente la fuente de ese ojo seco. Definitivamente, debe ir a un oftalmólogo para que le haga un examen completo y entonces le diga qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque así de por sí, sí, puede quizás resolver con las gotitas, pero si se le da un tratamiento que vaya más dirigido a la causa, pues entonces a lo mejor hasta se puede curar de la condición, ¿verdad? O se toma el flaxir oil, digamos, que eso es una cosa que baja el riesgo cardiovascular y a la vez le trata el ojo seco. Sí, qué bien. Y no es contraindicado bajo ninguna de estas condiciones de ojo seco. ¿Qué cosa? El flaxir oil es algo muy benigno. O sea, es un omega-3 que es importantísimo para la salud cardiovascular. De hecho, hablando con un colega psiquiatra, aprendí los otros días, que es buenísimo para la gente que tiene déficit de atención, que a veces viene con hiperactividad, pues toman el flaxir oil y les mejora la condición de déficit de atención. Y así por el estilo. Hay muchas otras condiciones que mejoran cuando se usan estos omega-3 y pues para los ojos nos encanta darlo, porque es algo que aumenta la salud del paciente a nivel sistémico, más le mejora los síntomas de ojo seco. O sea, que en algunos casos es un tratamiento que se aborda en distintas direcciones. Claro, sí, muchas veces el paciente de ojo seco, pues yo le envío una hojita con la dieta, le digo, bueno, vamos a ver si por lo menos en vez de desayunar chocolate con aguacate y jugo de china, pues entonces lo cambiamos un poquito a las fresas, que son buenas para el ojo seco, o a las blackberries, blueberries, ese tipo de cositas, pues son más antiinflamatorias, ¿verdad? Entonces, pues uno va modificando y negociando. O sea, que desde esa dieta hasta el aceite de lino, las lágrimas artificiales, las ciclosporinas, el falto. De hecho, hay pacientes que como mejoran es con una lágrima que se hace con la propia sangre del paciente. Se le saca la sangre al paciente, se centrifuga, y a ese suero se le añade una lágrima artificial y eso es lo que se llaman lágrimas de suero autólogo. Y hay pacientes que solamente con eso es que logran mejorar sus síntomas de ojo seco. Así que es una... Muchísima. Y eso es parte de los nuevos tratamientos. No, ese es viejísimo. O sea, ese es algo... Lo que pasa es que no todo el mundo lo incorpora porque hay que enviar al paciente a que se saque la sangre. Realmente hay un laboratorio en Puerto Rico que lo hace con mucha frecuencia y el dueño del laboratorio es experto en eso y pues el uno le envía a los pacientes y le prepara las gotitas y ellos están complacidos. De hecho, yo creo que es tan bueno ese tratamiento de suero autólogo que había pacientes que venían todos los meses. Parece que suele pasar en ojo seco porque nada funciona y cuando los envío a hacerse las lágrimas de suero autólogo después pasan meses y no vuelven. O sea, que parece que es un buen tratamiento cuando el paciente una vez lo usa deja de venir. Qué bien. Defecto sostenido. Tengo otra pregunta, doctor. Pues nosotras las féminas pues usamos muchísimos maquillajes, ¿verdad? Y pues en el área del ojo. ¿También puede haber alguna bacteria, algún uso incorrecto del maquillaje que provoque una alteración en el funcionamiento de las lágrimas? Bueno, eso depende de cada mujer y el maquillaje que use, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y las reacciones alérgicas, por ejemplo, hay quien le viene bien un maquillaje y hay quien no tolera otro. O sea, que eso es importante. Lo que pasa es que a veces estos maquillajes como el delineador pues están puestos justo donde están estas glandulitas que crean el aceitito que evita la evaporación del ojo. Entonces, si uno, tras que tiene una inflamación de esa área, le pone algo extraño que es una... A veces esos maquillajes son como aceitosos porque uno lo ve en el examen. Pues entonces está dándole, echándole candela al fuego, ¿verdad? Y entonces algo que estaba malo pues se vuelve peor y se exacerba. O sea, que hay mucha precaución pero cada mujer se conoce y sabe lo que le va bien y lo que le va mal. Si comienza un maquillaje nuevo y de repente se siente el ojo fatal pues déjelo de usar, ¿verdad? Y no lo empuje, ¿verdad? Porque, o sea, no se continúe porque definitivamente pues ya sabe que ese no le va. Por más claro que sea, ¿verdad? Y principalmente por el factor de las alergias que puede provocar. En ese sentido, pregunto, doctor, si ya hay un paciente con historial de alergias. ¿Es muy probable que también su condición de ojo seco sea por reacciones alérgicas? Claro que sí, sí. El ojo seco puede ser muchas cosas y una de las alergias. Lo que pasa con las alergias es que el párpado es muy sensitivo a las alergias. Entonces la parte dentro del párpado que está recubierta de conjuntiva a veces se hincha. Y entonces cuando se hincha en vez de ser una cosa lisa es como si fuera la cordillera central de Puerto Rico. Muchas montañitas. Entonces a la que nosotros tenemos algo que se supone que sea suave que se convierte en áspero pues eso empieza a raspar la superficie y esa lágrima, ¿verdad? Que debe estar como un mar calmado pues entonces se vuelve como algo así con olitas y con áreas de resequedad y entonces eso exacerba el ojo seco. O sea que la conjuntivitis alérgica ciertamente es una causa de exacerbar el ojo seco y claro, hay muchísimos tratamientos que van desde el más importante es que identificar qué causa la alergia hasta medicinas que hay para que las células que causan la alergia no disparen. En fin, el ojo es un órgano y un sentido tan importante la visión que pues uno no debería experimentar y sobre todo si ve alguno de estos síntomas que usted señala ir de inmediato al oftalmólogo para... Definitivamente, claro que sí. Especialmente si tiene dolor o pérdida de visión eso es para ir el mismo día. Para ir el mismo día. Posiblemente se revierta esa pérdida de visión si se subsana o se controla la condición de ojo seco. Claro, si es por ojo seco la pérdida de visión, ¿verdad? Pues claro que revierte. Claro que sí. Qué bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy, muy... Muy interesante la conversación y sobre todo ahí rompimos algunos mitos también, ¿verdad? Sobre lo que se conoce del ojo seco y pues ya conocemos también la importancia de las lágrimas para nuestra salud ocular. Así que muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer. El placer ha sido todo mío. Gracias y a la hora de siempre. Claro que sí. Y será hasta una próxima ocasión que regresemos con más información de importancia en términos de salud y salud pública para todos ustedes a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Hasta la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!